Y este saludo se va hasta el pedregoso San Luis Potosí y Rújale a mis Puma Amigo José el Moreno me dijo hágame un corrido Antes que llegue la muerte quiero oírlo y que estoy vivo Para que un día me recuerde los que fueron mis amigos Me dijo usted me lo canta y quiero que me lo grabe Usted don Ramón Valver es un cantante muy grande No me importa lo que cobre es un lujo que quiero darme Ahora mis Pumas del Norte quiero que canten conmigo Este corrido chingón que le compuse a un amigo Nacido allá en Tanlacud del Estado Potosino Él es un hombre de ley, trabajador y honrado Tuvo que dejar su tierra y brincar pa'l otro lado Gracias a Dios y a su esfuerzo, sus sueños ha realizado Oye, 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 oye A su hijo lo quiere mucho Y le regala un caballo Pa' que lo monte el muchacho Que por nombre lleva a Carlos Es un bonito animal Color moro, tostoneado Cuando José Bueno pudo Supo disfrutar la vida Pero él un día se enfermó Desde ahí cambió su vida Pero le echa muchas ganas Pa' ver crecer su familia El moreno a mí me dijo El día que yo me muera Me entierran en Tanlacud Donde de niño creciera Que me cante Juanacuña Ya voy llegando a mi tierra ¡Dale suelo a tu amora, primo! Que ya estamos llegando hasta Tanlacud Allí donde quiero que me cierren cuando me muera ¡Dale suelo a tu amora, primo! 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 Gracias por ver el video.